Con el objetivo de analizar y fortalecer los procesos de internacionalización, un equipo multidisciplinario de la Huracán participó en el segundo foro de internacionalización del currículo para el fortalecimiento de la educación superior en Nicaragua, vivencias y prácticas desde la academia. No obstante, requerimos que nuestros currículos sean comparables con las universidades a las cuales van a llegar nuestros profesionales y nuestros estudiantes. Por ello, es un reto urgente para nosotros, las universidades, miembros del CNU, pero también las universidades en general de Nicaragua, trabajar en función de la evaluación de las carreras para acreditarlas nacional e internacional. Este espacio de diálogo y reflexión fue desarrollado por la Comisión de Internacionalización y Cooperación del CNU y se visionó para promover la transversalización de la dimensión internacional desde la gestión curricular de las universidades nacionales. Poder mejorar y construir un enfoque curricular desde cada una de las carreras que nosotros tenemos en la universidad, para de esa manera tener currículos más dinámicos, más activos, que generen en los procesos de aprendizaje espacios de investigación, de interacción en el estudiantado y en la vida académica de la universidad. Entonces, estos van a ser unos espacios de que cada día nosotros vamos a tener elementos de que podemos incorporarlos en nuestro currículo para las próximas currículos que se diseñan y que nuestros estudiantes tengan una experiencia, tengan conocimiento. Como ustedes conocen, hemos desde un inicio tenido convenios de colaboración con las universidades de Noruega, por ejemplo, y hemos tenido estudiantes de esas universidades que han venido acá a los diferentes recintos y también de nuestra universidad han tenido el espacio, la oportunidad de estudiar en maestría o doctorado o cursos de intercambio y esto se ha venido desarrollando durante ya varios años. Las expectativas son esas, tener, poder discutir, poder ver otras experiencias y otras expectativas y otras experiencias exitosas que nos lleven a nosotros también a poder enrombar la internacionalización del currículo en huracán. La muestra más clara de ello es la construcción, la consolidación y el fortalecimiento de la RUICAI, que ha significado para nosotros participar en eventos tan importantes para la educación superior en la región como es la CRES 2018, por ejemplo, donde pudimos posicionar el tema de la interculturalidad. De hecho, como Huracán nosotros hemos avanzado también en la internalización del currículum, en una segunda lengua, tenemos cursos de inglés que fortalecen eso, pero también esa red nos permite de una u otra manera hacer movilidad por parte de los estudiantes y de nuestros docentes. Hay muchas experiencias bonitas que todavía nosotros no le hemos sistematizado como universidad y eso es lo que yo considero que hay que ir integrando. Yo creo que nuestros currículum responden en términos del conocimiento occidental, pero también el conocimiento local de los pueblos originarios. Por su parte, Huracán apuesta a la internacionalización como una visión transformadora para la competitividad del estudiantado. Por ello, prioriza acciones de cara al desarrollo de este importante proceso. Todo el trabajo que estás haciendo se puede ver representado hacia afuera y hacia adentro. Es importante también el trabajo articulado que se hace con las diferentes áreas para nosotros, porque normalmente uno ve la internacionalización como el trabajo que les corresponde únicamente al área de cooperación externa, pero en realidad tienes que articular lo que tiene que ver con la academia, lo que hacen los institutos, para tener un solo y un producto bien sólido, que es lo que nosotros tratamos de hacer. Desde esta Casa de Estudios Superiores Interculturales se promueve el diálogo de saberes desde lo propio, pero además es trascendental vincular los conocimientos ancestrales con los conocimientos de Occidente para consolidar de manera armónica la interculturalidad desde una visión colectiva e integral. Para la revista Huracán al Día TV, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.